Hola Leo, hoy es miércoles 29 de marzo de 2017 y hoy sentirás que debes salir de casa, respirar aire puro, ir a lugares naturales y procurar hacer alguna actividad física que te ayude a recuperar energías y restablecer tu biorritmo normal. Estás en un excelente momento para empezar ejercicios en un gimnasio, pues al fortalecer tu cuerpo restableces la armonía interior y te sientes dueño de tu vida y destino. Este, precisamente en este ciclo actual y en la medida que lo aproveches, lograrás convertir tus sueños en realidad, tanto los del amor como los económicos y sociales. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, continúa tu ciclo de sensibilidad respiratoria y, por tanto, debes cuidar mucho de no estar en sitios donde haya personas fumando o se haya fumado, pues solamente el olor del cigarrillo o del tabaco será suficiente para irritarte bronquios y garganta. Proponte un cambio de régimen en este ciclo astral. En el trabajo, los tiempos cambian y cada día es un reto a tu inteligencia y profesionalismo. Si te encuentras frente a tecnologías cambiantes, no te dejes intimidar por ellas. Ponte a estudiar y no tendrás dificultades en tu posición actual de trabajo, ya que afortunadamente tienes la inteligencia y capacidad necesarias para sacar adelante todos tus asuntos pendientes. Y ahora, en el amor, no solamente te sientes más seguro de tus sentimientos y posibilidades para vivir intensamente tu relación actual, sino que la persona que te interesa encuentra nuevos matices de tu personalidad que le atraen fuertemente a tu lado en este día. Vive a plenitud, pero como tú solamente sabes hacerlo. Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.